Hola amiguitos, ¿cómo están? Aquí les vengo a compartir este diseño en tonos muy claros, un diseño muy fácil de hacer y muy vendible. Espero que les guste este video, así que comencemos. Ya con los pasitos de preparación en las uñas naturales que es muy importante hacer para pues garantizar la durabilidad de las uñas acrílicas que estás aplicando. También me estuve aplicando mi Protein Bond doblemente sobre mis uñas naturales. Como parte de protección a las uñas naturales, vamos a estar aplicando esas capitas muy delgaditas de acrílico cristal. Comenzamos a aplicar esta mezcla. Es una mezcla a base de colita de sirena, como un tono menta, chicas, miren. Es como un tono menta, una mezcla muy elegante. Se me hizo muy, muy bonita y muy, muy brillosita. La empecé aplicando en área de cutícula y después y suavemente barrí mi acrílico hacia la punta. Dejo secar un poquito porque si voy aplicando esta siguiente perlita sin dejar secar la anterior, se me va a ir los glitters por toda la uña. Así que pues para dejar más acomodadita esta mezcla a base de glitters, que mi intención en esta ocasión era llenar toda la uña con esta bonita mezcla. Y miren qué bonita quedó, muy brillosita y bien fácil de hacer. Es solamente colita de sirena menta o azulita. Trata de buscar un tono muy similar y le mezclas glitter finito o extra finito en tono plateado y dorado. Y ya solamente revuelves con el doble de acrílico cristal para que sea muy fácil de aplicar. Y en esta uñita del dedo pequeñito voy a estar aplicándola también. Y solamente en estas dos uñitas llevará esta bonita mezcla. Es un diseño bien facilito chicas de hacer, pero muy bonito, muy elegante y fácil de realizar. Si no te gustan estos tonos, puedes cambiarlos a tonos rositas. Y de verdad que a tus clientas les van a encantar porque esos, este tipo de diseños como que ellas siempre prefieren por los tonos neutrales, así el baby boomer también que los tuve, los tuve agregando para este diseño. Bueno, para hacer el baby boomer vamos a estar utilizando acrílico cristal. Voy a estarlo aplicando en punta, pero en esta ocasión nuestro baby boomer va a ir bien marcado, chicas. Se va a notar muchísimo. Esta fue mi intención y a ver si lo logramos. Entonces, aplicamos en las puntas, en estas tres uñitas, nuestro acrílico blanco. Que sea, trata de aplicar en la punta un acrílico bien claro para que se note tu baby boomer lo mejor posible. Y bueno, para aplicar en área de cutícula vamos a estar utilizando como cover este tono capuchino, chicas. O si no, un cover rosita. Por si lo quieres cambiar este diseño en tonos rositas, pues aplica un cover rosita. Aplicamos la primera perlita en área de cutícula, la barremos hacia la punta. Yo fui a limpiar mi pincel y estuve retirando el cover capuchino para que se nos note bien, bien el acrílico blanco que aplicamos en punta. Y aquí nada más para ya dejar el tono más notorio de nuestro capuchino, aplico esta perlita bien chiquitita y la barro hacia punta. Y vean qué bonito se ve. Me encantó de verdad. Aquí solamente retiro donde toqué piel antes de que se me seque. Y en esta uñita, chicas, vamos a hacer lo mismo. Tal vez tú tengas una manera mejor de aplicar el baby boomer. Pues por el momento esta es mi manera, chicas. A mí se me dificulta un poquito, pero encontré esta manera y se me hizo fácil. Como pueden ver, retiro con el pincel limpio producto para que se note bien el acrílico blanco. Y ya solamente para finalizar el baby boomer aplico la última perlita de nuestro cover capuchino. Ya después, chicas, este diseño, todas las uñas las vamos a estar encapsulando con acrílico cristal para darle el grosor que ocupan nuestras uñas de acrílico. En esta uñita también vamos a estar aplicando el baby boomer. Es un diseño que lo terminé bien rápido, chicas, porque como pueden ver, no es nada laborioso, pero de verdad luce muy elegante. Y pues se lo puedes ofrecer a tus clientas porque está muy bonito para cualquier ocasión, hasta para una novia agregándole tonos claros, ya sea la mezcla que apliqué en colita de sirena, ya sea doradita, blanca, plateadita. Una novia lo puede llevar sin ningún problema ese día de su boda. Hasta para una quinceañera también, porque van a ver el diseño en piedrería que le vamos a estar agregando. Se llegó la hora de encapsular. Tomo la primera perlita, comienzo a cubrir en área de cutícula. A toquecitos voy aplicando la primera perla y la barro hacia la punta. Dejo secar un poquito mi acrílico. Cuando el acrílico pierde el brillo, como ya les había comentado anteriormente, es cuando yo sigo aplicando las demás perlitas. Tomé más bien esta perlita, la apliqué debajo de la perlita anterior y también es barrida hacia la punta. Y así me voy, chicas, aplicando perla por perla. En esta uñita apliqué cuatro perlitas. Pero si tiene la habilidad de aplicar perlas mucho más grandes, pues sería mejor porque se aplicarían menos perlitas como es en mi caso. Ya para finalizar el encapsulado de mis uñitas, aplicamos la última perlita de menor tamaño en punta y es barrida hacia el área de cutícula y así nos queda esta uñita. Y así me fui, chicas, en todas las uñas, en todas las uñas. Estuve aplicando cuatro perlitas para dar el grosor adecuado a mis uñas de acrílico. Me gusta aplicarlos así, las perlas, porque no quedan tantos escalones y al momento de limar es más rápido. Pero pues te comento, tal vez tú tengas una forma mejor de aplicar el acrílico. Por el momento, pues es mi manera de aplicar y encapsular mis uñas. Y estoy a gusto, pero sí, pues más adelante me gustaría, ¿verdad? Como ya les he dicho meses y meses, estar utilizando pinceles más grandes. Pero de verdad no me he cambiado de número, sigo con el número ocho. De verdad que estoy muy feliz con mi aplicación, pero sí, tengo muchos errores, chicas. Yo lo sé, pero ya prontito daré ese paso. Y bueno, chicas, así nos quedaron las uñas. Vamos a estar limando, limando laterales. Yo comienzo a limar primero y dar forma a la uña y después ya utilizo, pues, mi drill. También cuadro punta, es muy importante cuadrar punta, chicas, para que las uñas se nos vean aún más bonitas. Es muy importante eso. Voy a estar utilizando mi drill. La punta que yo tengo es la punta de seguridad, chicas. Es muy buena. Me gusta mucho porque se puede limar muy cómodamente en el área de cutícula, obviamente teniendo las precauciones adecuadas, porque no hay que confiar. Pero de verdad que es bien, bien, bien segura. Y así, chicas, me fui limando sobre toda la superficie de mi uña. Regreso nuevamente. No me quedo limando por mucho tiempo, por ejemplo, el área de cutícula, porque sí puede quemar. Si te quedas mucho tiempo limando una misma zona de la uña, pues sí puede irritar tu piel. Así que yo limo, me voy sobre toda la superficie de mi uña, regreso otra vez al área de cutícula a limar hasta dejar la uña con la forma que yo quiero. Después ya una vez utilizando mi drill, regreso a utilizar esta lima manual. Y así, chicas, limo toda la superficie de mi uña. Ahora, con esta pulidora manual, retiro todos los rayaduras que dejaron los abrasivos utilizados. Retiro muy bien el polvito y también voy a lavarme mis manos para quedar libre de polvo. Para la decoración, chicas, vamos a estar utilizando estos Swarovskis. Es un tono verde esmeralda y los vamos a estar decorando con Swarovskis en ros gold. Son como ros gold, pero lucen como dorados. Aquí a los laditos estoy aplicando esos Swarovskis metálicos, dorados, un poquito más chicos y aquí otros más pequeñitos para que le quiten ese verde tan intenso de los Swarovskis del medio en tono verde. Me gustaron mucho la combinación que dio, pero a mí los Swarovskis tan, tan, tan intensos pues no me gusta. Así que combinados con estos Swarovskis doraditos, la verdad que se vio bien elegante hasta parece como una coronita. Ay, no sé, me encantó de verdad esta decoración que les apliqué. Y como les digo, si no te gustan este tono, pues en rosita y ya el Swarovskis del medio iría en rosita. También hice unas aplicaciones de balincitos en ros gold para que nos quede la decoración como piedra. Vamos a rociar nuestro activador de resina. Yo lo compro en eBay, es de la línea de mí, así que me cuesta como 8 y algo mi activador. En la uñita del dedo gordito, la decoración la estuve aplicando de diferente manera para que haya contraste, pero los tonos fueron iguales. Espero de todo corazón te haya gustado este diseño. La verdad que quedé muy feliz, trabajé muy bien con este tipo de diseño, se me hizo muy rápido de hacer y quedé pues feliz con el resultado final. Para dar brillo y realce a nuestro diseño, aplicamos nuestro gel UV gel UV y llevo a lámpara por 60 segundos. El curado depende de la lámpara que tú tengas y del, pues más bien de la línea de gel que uses, porque dependiendo las marcas, pues tiene su, su, más bien su tiempo de curado. Este es 59 segundos. Y bueno, chicas, nos aplicamos también nuestro aceitito para cutícula, para hidratar muy bien esa área de nuestras uñas que se maltrata bastante con el uso cotidiano de las uñas acrílicas. Y así nos queda, chicas, este diseño. Como les digo, me gustó mucho, se me hicieron cómodas, muy combinables. Entonces, ya para esta primavera que se acerca y pues para todas las épocas del año, para estas chicas y chicos que les gustan los tonos verdes, pues aquí está este diseño. Esperando de todo corazón te haya gustado, que lo lleves a la práctica, ya sea en tono verde, tono rosa, rojo, lo puedes cambiar al tono que a ti te guste. Esta es la idea. También las puntas, ya sea estileto, coffin, con el tipo de uñas que tú te sientas más cómodo y cómoda, pues esa utiliza para tu diseño si es que te gustaron. Muchísimas, muchísimas gracias, mis hermosas y hermosos por haber estado aquí. Si te gustaría mirar un diseño diferente con, pues con otro tipo de diseños me dejas en los comentarios que te gustaría mirar para un próximo video. Los quiero, los quiero muchísimo. Bye. Gracias. 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 Gracias.